Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de la bolilla número 11 sobre delitos contra la propiedad. Esta sería la quinta clase programada para el día 6 de mayo. Vamos a continuar con el orden cronológico en que veníamos desarrollando cada uno de los delitos contra la propiedad. En la última clase habíamos finalizado o culminado con el desarrollo del artículo 173 en su totalidad. Y ahora vamos a comenzar con el delito. Vamos a continuar con las defraudaciones. Pero en este caso vamos a ver las defraudaciones agravadas, las cuales están previstas y tipificadas en el artículo 174 del Código Penal. El artículo 174 del Código Penal arranca diciendo que sufrirá prisión de 2 a 6 años. Fíjense que aquí tiene una pena mayor que la de la estafa simple, los tipos de defraudaciones que hemos visto. El 172 prevé una pena de 1 mes a 6 años. Estas defraudaciones agravadas son de 2 a 6 años, es decir, eleva el mínimo legal de 1 mes a 2 años. Esa sería la mayor punitividad. El mismo tiene un total de 6 incisos y un último párrafo. El primer inciso dice que para procurarse a sí mismo o procurar a otro un provecho ilegal en perjuicio de un asegurador o de un dador de préstamo a la gruesa, incendiar o destruyere una cosa asegurada o una nave asegurada o cuya carga o flete estén asegurados o sobre la cual se haya efectuado un préstamo a la gruesa. Bien, bueno, en relación a este inciso que podemos denominar estafa de seguro, se trata de un caso típico de estafa por cuanto el autor registra un engaño inicial, es decir, tiene un dolor inicial, el que está alimentado en el aniquilamiento del bien asegurado. De esta manera es como se causa el error en la persona del asegurador, quien cree en una producción fortuita del episodio que en realidad no existió. Como verán, al igual que los incisos 1 y 4 del artículo 173, esta infracción registra como presupuesto la existencia de una relación jurídica entre las partes, sea mediante la celebración de un seguro o un préstamo a la gruesa. Para estos casos pueden ver la ley 20.094 que regula estas relaciones jurídicas. Las acciones típicas en que se puede ejecutar este ilícito es a través de un incendio o destrucción real de la cosa asegurada, es decir, pueden ser muebles o inmuebles y ya pueden ser total o parcial, puede tratarse de naves aseguradas, esto es, construcciones destinadas al transporte por agua de personas o bienes, cargas o flete asegurados, o sobre lo cual se haya efectuado un préstamo a la gruesa, causándoles de esta forma un perjuicio patrimonial tanto al asegurador o al dador de un préstamo a la gruesa, según sea el supuesto, quienes representan ser los sujetos pasivos de este tipo de delito. Consecuentemente, podríamos decir que acá lo importante es el propósito, es decir, tiene que tener como presupuesto este propósito de obtener un provecho económico ilegal para sí o para un tercero, esto es un cobro de la indemnización o prima por parte del asegurado o bien la pérdida de la suma prestada por el dador. Dicho de otro modo, podríamos decir, en un caso el autor pretende cobrar el seguro, que sería en el contrato de seguro, y en el otro sería librarse del préstamo a la gruesa. Tal provecho debe ser ilegal porque tiene su origen en un obrar doloso sobre una cosa, cuyo menoscabo solo es imaginable de manera incierta o fortuita. La figura señala un fin a la acción, esto es importante, esto es de procurarse a sí mismo o procurar a otro un provecho ilegal. Esta exigencia es la que da al hecho el matiz característico de una estafa, esto es el incendio o la destrucción de la cosa, vendría a ser el ardid del que el autor se vale, por lo tanto, reitero, la ausencia del propósito, de ese fin, de ese propósito que he señalado, puede dar al hecho la característica, supongamos, de un delito de daño o de otro de peligro común, pero no así, no se daría este tipo de fraudación agravada. El seguro es un contrato mediante el cual el asegurador se obliga, con una prima cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto, artículo 1 de la ley 17.418, la ley de seguros, y el préstamo a la gruesa es también un contrato por medio del cual un sujeto, sería el dador, da a otro cierta cantidad de dinero sobre objetos expuestos a riesgos marítimos, bajo la condición de que si ellos perecen, si ellos perecen, el dador pierde la suma prestada, pero si llega a buen puerto, el tomador devuelve la suma prestada más un premio estipulado, que sería el interés convenido. Autor de esta infracción, entonces, pueden ser el sujeto activo, el beneficiario del seguro, o del préstamo, o un tercero que procure el provecho de aquel en connivencia con él. Y sujeto pasivo vendría a ser el asegurador o el dador del préstamo a la gruesa. Esto es en cuanto al inciso primero. Bien, después tenemos el inciso segundo de la norma que dice, el inciso segundo dice, el que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un capaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo. Bien, esto es lo que podemos denominar como circunvención de incapaces. El agravamiento de pena de esta figura se sustenta, o se fundamenta, básicamente en la menor defensa que puede oponer la víctima, en atención a que sus características facilitan la defraudación. Podemos mencionar que es cierto que la conducta de la gente, en este supuesto puntual, no importa una verdadera estafa, pues, porque en realidad no engaña al menor o incapaz, o ni tampoco emplea un ardir para ello, como tampoco hay, de su parte, un abuso de confianza, y ello a consecuencia de que no actúa en la ocasión gozando de la confianza del otro. Sin embargo, su comportamiento estaría próximo a una estafa, ya que acciona con dolo desde abinitio, es decir, desde el inicio, desde que contrata y hace firmar el documento al ofendido. Pero, aun cuando el engaño no sea exigible, el delito no es incompatible con ciertas formas de engaño, siempre que éste se funde en el desconocimiento de la víctima, originado en su falta de experiencia, o en las perturbaciones ánmicas provenientes de los otros factores. Bien, en cuanto al sujeto activo, puede ser cualquier persona, la ley no pide que se trate de un individuo que se encuentre en el cuidado sobre el menor o incapaz, mientras que el sujeto pasivo solo puede ser un menor, esto es un individuo que no ha cumplido 18 años de edad, esto conforme al artículo 25 del Código Civil y Comercial de la Nación, o un incapaz, podríamos definir, persona que en el momento del hecho, por causas permanentes o transitorias, padece insuficiencias intelectuales o volitivas que le privan del discernimiento, como para comprender y valorar con plenitud el acto que realiza y sus repercusiones económicas, sea o no declarado tal en juicio, y no estando incluidos los penados, que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Código Penal, no pueden realizar por sí actos civiles. La calidad de ofendido ingresan todos aquellos, en la calidad de, digamos, de ofendido, ingresarían todos aquellos que por una u otra causa, y en el instante del hecho, padezcan una disminución de su inteligencia, voluntad o juicio, que les impida reguardar debidamente sus intereses económicos, toda vez que la circunvención de incapaces exige precisamente que el sujeto pasivo se encuentre en inferioridad de condiciones para resistir la voluntad de quien lo induce a realizar lo que constituye la objetividad del delito. Por lo que cabe entender que el aspecto objetivo de la norma no exige que se compruebe que una persona se encontraba en estado de inconsciencia o que se trataba de un demente, sino únicamente la comprobación de una apreciación, de una apreciable disminución de sus capacidades psíquicas. Esta figura reclama un verdadero nexo causal entre el comportamiento abusivo y la circunscripción del instrumento, el que no interesa, si es o no nulo, lo único que exige el tipo penal es que haya sido firmado, por cuanto no estamos ante un delito de daño, y así la norma, el dispositivo legal dice, cuando habla de abusar, significa excederse, seducir, aprovecharse, sea de una situación previa a la víctima o de una conducta inicial del culpable que genera un comportamiento de debilidad, cuando habla de necesidades, equivale a no poder sustraerse de alguna cosa, cuando habla de pasión, importa una perturbación, un apetito o afecto desordenado del espíritu, es decir, un especial estado de entusiasmo o fogosidad, inexperiencia, la ausencia de experiencia de conocimiento que se cristaliza en la vida diaria, y finalmente el precepto legal dispone que habrá delito aunque el acto sea civilmente nulo. Sobre esto podemos ver, debe reunirse además las características, son típicos todos los actos nulos, es decir, cuya unidad provenga del otorgante o de la incompletividad del documento. Esto lo podemos ver, o lo pueden ver en el artículo 386 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, en cuanto al tercer inciso, la norma dice el que defraudare usando de pesas o medidas falsas. Bien, esto es lo que podemos denominar defraudaciones por uso de pesas o medidas falsas. El autor, en este caso, ejecuta este ilícito si defrauda a otro mediante el uso de pesas o medidas falsas, es decir, inexactas o bien adulteradas, y el modo en que se cristaliza su fraude es a través de un engaño a la persona. sea dirigido más bien a un sujeto pasivo. Esta figura, entonces, constituye una subespecie de la defraudación de la cantidad de cosas. Recuerden, cuando vimos el artículo 173, inciso primero del Código Penal, se trata, en definitiva, de una infracción agravada de estafa porque su comisión implica para la víctima una atención y diligencias poco comunes, superiores a las defensas normales que se oponen en las situaciones generales. Entonces, cuando se alude a pesas o medidas, se hace referencia a los patrones que se emplean para especificar el peso y la extensión de las cosas. Las medidas son piezas que sirven para medir dimensiones o cantidades y las pesas son objetos de cierto peso que sirven para determinar el que tienen las cosas, equilibrándolas con ellas en una balanza. El delito puede cometerse tanto cuando se entrega, es decir, en cantidad o medida menor a la esperada, como cuando se recibe en cantidad o medida mayor a la debida o creída por el dador. Aquí no se castiga el simple uso falso de estos objetos, esto sería una contravención, sino su uso ilegítimo y doloso, con toda la intención del sujeto activo de defraudar al otro. Es a través, entonces, de este comportamiento como se ocasiona el perjuicio y este consiste en el valor de la diferencia entre lo que el sujeto cree recibir o entregar y lo que realmente es recibido o le es entregado, quedando consumado así el delito con el efectivo perjuicio que puede producirse con el pago por el sujeto de la contraprestación convenida o si ese pago ya se hubiera efectuado con la entrega de las cosas en menor cantidad a la pactada. De allí que el sujeto activo sea quien entregue o reciba y puede ser cualquier individuo, mientras que el sujeto pasivo será la persona engañada, es decir, la que realiza el acto de disposición patrimonial perjudicial para su propiedad. Bien, en relación al inciso 4, el empresario o constructor de una obra cualquiera o el vendedor de materiales de construcción que cometiere en la ejecución de la obra o en la entrega de los materiales, un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes o del Estado. Bien, este inciso 4 se trata de un fraude en entrega de materiales de construcción, se está en presencia también de una estafa por cuanto se necesita la presencia de un comportamiento engañoso y de un perjuicio económico para la víctima. Se trata, como en el supuesto que hemos visto anteriormente, de un subtipo de fraudación, el artículo 173, inciso 1 del Código Penal, cuya criminalidad en este caso no reside en la mera sustitución de los materiales para la construcción, sino en la inferior calidad o cantidad susceptible de provocar un peligro para la seguridad de las personas y bienes. En este marco de situación, el sujeto activo materializa esta infracción cuando en realidad usa o vende materiales de construcción de calidad inferior a la debida o no guardan ellos los requisitos, es decir, esos materiales no guardan los requisitos que se exigen el arte de la construcción. De esta manera, podríamos decir que el fraude se manifiesta porque se engaña al sujeto pasivo respecto de tales elementos u objetos. Para cometer este inícito no basta con cumplir lo que está aquí señalado, sino que además se requiere que el autofraudulento sea capaz de poner en peligro, esto es una amenaza de tipo abstracto, la seguridad de las personas o de los bienes o del Estado. Por ejemplo, probabilidad de que la obra, cualquiera sea su especie, dañe materialmente esas cosas. Dice, o usando, cuando dice el término, usando otros términos, el acto fraudulento referido a la sustancia, calidad o cantidad de los materiales usados en la construcción de la obra o entregados para ellos, debe ser económicamente perjudicial y de tal entidad que haga probable, por demordamiento o derrumbe, un riesgo para la seguridad de las personas o de los bienes o del Estado, en razón de los defectos de la construcción destinada a resguardar su seguridad material. El inciso quinto, que cometer el fraude en perjuicio de alguna administración pública. Bien, aquí se apunta básicamente a la calidad del sujeto pasivo de la infracción, por lo tanto, cualquier estafa o defraudación en los términos del artículo 172, 173 y 174 del Código Penal, tienen cabida, pero siempre y cuando la persona ofendida sea la administración pública. Administración pública entendida en el sentido de Estado Nacional, Provincial o Municipal, ingresando además toda entidad autónoma o autárquica que forme parte de la misma. Lo importante entonces es que esta ostente el carácter de ser una entidad dotada de personalidad de derechos públicos, constituida a través de una asociación económica del Estado con los particulares, como así que los fondos económicos o bienes de todo tipo le pertenezcan verdaderamente, sea porque ya están en su haber o porque hay expectativa patente de su ingreso. Por ello, la mayor penalización obedece a la calidad de la parte de damnificado. Esta es la verdadera razón del agravante. Sujeto activo puede ser cualquier persona. En fin, esto sería este precepto legal del inciso quinto. El inciso sexto dice el que maliciosamente afectare el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la prestación de servicios, destruyere, dañare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere el valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital. Bien, y por último, en los casos de los tres incisos precedentes, el culpable, si fuera función de empleado público, sufrirá de más inhabilitación especial perpetua. Así finaliza este dispositivo legal. Bien, en cuanto a este inciso sexto, hablamos del delito de sabotaje y vaciamiento de empresas. Esta norma tuvo su nacimiento a consecuencia de la propulgación de la ley 26.025.602 del año 2002, la que a su vez derogó la ley 20.840, concretamente en su artículo sexto, sobre su versión económica. Es a raíz de que su reemplazo ha sido aún más impreciso para determinar su alcance punitivo. Es por esta razón que no hay acuerdo en la doctrina acerca de cuál sería el bien jurídico tutelado en este precepto. Esto es que lo que se protege verdaderamente, o que lo que pretende proteger verdaderamente la norma. Para algunos entienden que el artículo prevé un vaciamiento de empresa. Ergo, lo custodiado es el patrimonio, poseer el medio para satisfacer sus expectativas. En cambio, para otros, lo que se protege es la propiedad, criterio que prevalece a la fecha. Por ejemplo, el tipo penal se conforma con una real afectación del desenvolvimiento del establecimiento comercial, una disminución a sus bienes o al directo perjuicio de ello. En definitiva, el ilícito importa una devaluación económica causada por los comportamientos defraudatorios propios del lanzamiento de una empresa. La manera en que puede llevarse a cabo entonces esta figura legal es, en primer lugar, afectando maliciosamente el normal desenvolvimiento de una empresa. Esto equivale a perturbar el regular desarrollo, actividad o funcionamiento de la misma. Cualquier medio es posible, sea material o jurídico. Asimismo, los modos de afectación son generalmente variados. Por ejemplo, los incumplimientos repetidos en la producción en términos de mercancías o bienes de uso. La merma en la calidad o cantidad de los productos dispuestos de manera unilateral por la empresa. El aumento excesivo de precios sin guardar relación simétrica con los costos de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este es una de las maneras para llevarse a cabo este tipo de defraudación. Una segunda manera es destruyendo, haciendo desaparecer, ocultando o disminuyendo el valor de las materias primas, productos o bienes de capital. La norma en sí no aclara qué cantidad o volumen mínimo de materia prima se requiere para incurrir en este delito ni si los bienes del capital y las máquinas y equipos deben estar funcionando o afectados a la producción y el servicio o estar dentro del establecimiento. Pareciera que basta con la afectación del patrimonio de particulares para que sea aplicable el tipo. Por establecimiento, podemos entender el lugar donde habitualmente se ejerce una industria, el comercio es una profesión por explotación comercial al conjunto de elementos dedicados al comercio. Industrial es el establecimiento o explotación en cuyas instalaciones se llevan a cabo operaciones materiales pendientes a la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos. Entonces, el establecimiento o explotación serán también agropecuarios cuando se relacionan con la producción o industrialización de productos de campo. Finalmente, son mineros cuando se dedican a la extracción de minerales. Bien, esto es lo que son los tipos lugares en donde se podría dar este desenvolvimiento para cometer este delito. finalmente podemos decir que el sujeto activo no puede ser cualquier persona sino un individuo que representa algún nivel jerárquico en el ámbito de decisión o disposición de la empresa. Se trata de un delito o de un ilícito de mano propia. El sujeto pasivo es el acreedor de la empresa, el titular del bien jurídico protegido que puede ser persona individual o jurídica. Bien, y la última parte de este dispositivo legal habla del agravante, el último párrafo. Aquí se registra un agravante para los tres últimos incisos que hemos estado comentando, la que opera si el culpable fuera funcionario o empleado público. Para ello, recurrimos al artículo 77 del Código Penal para definir funcionario o empleado público el que sufrirá, además de la pena de encierro, una inhabilitación especial perpetua. La norma no reclama que ellos estén al instante del episodio delictivo ejerciendo funciones públicas o realicen las pertinentes acciones disvaliosas abusando del cargo o empleo que poseen. Bastan con que ostenten dicha calidad sin ninguna otra condición. Bien, bueno, hasta aquí vamos a desdoblar esta clase en dos bloques. Este es el primer bloque, si no se nos hace muy extenso. Hasta aquí terminamos de desarrollar lo que es el artículo 174 que son las defraudaciones agravadas. Muchas gracias.